El 3 de agosto recordamos el nacimiento y la vida de Cécile Aubrey. Nació el 3 de agosto de 1928. Falleció el 19 de julio del año 2010. Cécile Aubrey fue una actriz, autora, guionista de televisión y directora de cine francesa. Nacida como Anne Joseph Madeline Henriette Bernard, Aubrey comenzó su carrera como bailarina. A los 20 años firmó con la 20th Century Fox. Ella hizo su ruptura como la estrella de Henry George Cloussard Manon de 1949 que ganó el León de Oro de San Marcos en el famoso Festival de Cine de Venecia. Eso atrajo a ella un papel principal junto a Tyrone Power y Orson Welles en el director estadounidense Henry Hathaway. La función El Negro Rose de 1950. Aubrey también tuvo un buen desempeño en Christian Jecks Barba Azul de 1952, una de las primeras películas producidas en Francia en color. Durante un corto tiempo fue un éxito de Hollywood. Firmó un lucrativo contrato con Fox, empleó a sus padres como equipo publicitario y apareció regularmente en revistas de cine francesas como un ejemplo del híbrido perfecto de la feminidad franco-estadounidense. Aubrey tuvo una carrera cinematográfica que fue interrumpida por un matrimonio secreto de seis años con C. Brahim El Glow, el hijo mayor de Tammy El Glow, el pacha de Marrauecos, a quien conoció en 1950 mientras filmaba La Rosa Negra. Tuvieron un hijo juntos, Mandy El Glow, en 1956, antes de su divorcio. Anunció su retiro del cine en 1959, alegando que solo había disfrutado del cine por sus oportunidades de viaje. Aubrey pasó a escribir libros para niños y escenarios para la televisión infantil con un éxito considerable. Aubrey se hizo conocida en Francia por su serie de televisión para niños, Poli, sobre un pony, Shetland, y un niño, Belle & Sebastian, sobre un perro de montaña de los Pirineos, y un niño adaptada para la televisión de sus libros. El personaje principal de cada serie fue interpretada por su hijo, Mandy. El 19 de julio del año 2010, Aubrey murió de cáncer de pulmón en Dorton & Son, Francia, a la edad de 81 años. Esto fue parte de la vida y la historia de Cécile Aubrey, recordando la fecha de su nacimiento y su trayectoria, este día 3 de agosto. Para el Cine La Tele y Miki Andoni.